Déjame ver si ustedes recuerdan este hombre Si ustedes recuerdan este hombre que yo voy a presentar ahora Donde Es un hombre muy conocido Por lo menos aquí en Santiago Muy conocido aquí en Santiago Este hombre Bueno parece que no me quiere Mira Jonas me ponga eso ahí Usted recuerda De aquel coronel El Pichapicina Que No es dominicano Pero es un coronel de la policía Pero él no es dominicano Nació en un bastel Que a ese bastel le llaman Palabel Le llaman a ese bastel De haitiano Y él nació ahí ¿Te recuerda el coronel Palabel Que estuvo aquí en la zona sur Donde Se despichó una piscina Se despichó una piscina Y se han dado muchísimos escándalos Y aquí también Cuando estaban en el Sánchez Libertad Apuntó un chofer Con un fusil En la cabeza Eso fue un escándalo Coronel de la policía El famoso Palabel ¿Usted recuerda que sí? Mírenlo ahí Mírenlo ahí Mírenlo ahí Marte es Palabel Vean la nariz Y la orejita Mírenlo ahí Ese es Palabel Él está sin fusión Y ahora Porque donde quiera que ya está Es un problema Es un problema Donde quiera que ya está Entonces Lo tienen sin funciones A Palabel Mírenlo Sin funciones Lo tienen Mira que se ha dedicado Este coronel El coronel Palabel Tuvo en Moca también El coronel Y en Moca Hubo serios problemas También Porque dijo que los mocaros Nomás se iban a sembrar yuca Mírenlo que está haciendo Palabel Ahora Siendo coronel de la policía Cuando está sin fusiones Veamos Esto es Para algunos De los que estamos sin funciones Que creemos Que solamente de la policía Podemos vivir No solamente de la policía La Biblia dice Que no solo del pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca de Dios Y en esto Si la policía Nos pone a nosotros Sin funciones Debemos buscar La forma Y la manera De cómo nosotros Hacer algo Porque de una manera Porque de una manera Nosotros no vamos De la policía Y por eso Que muchas veces Cuando nos vamos De la policía No sabemos En qué vamos a pasar El tiempo Y ahí viene La depresión Y viene Que muchas veces Nos morimos Antes del tiempo Porque no hallamos Con qué entretenernos Ni tampoco Buscamos la forma De cómo nosotros Crear la base Para nosotros Tener algo Mañana Y creemos Que todo el tiempo La policía Todo el tiempo La policía No La policía No es todo el tiempo No es todo el tiempo La policía Sino es Que tenemos Que buscar la forma Yo estoy aquí Yo tengo dos años Sin funciones Y yo no me he muerto Y estoy aquí Sembrando Brego con las dos Tres vaquitas Que tengo Y sembrando ¿Por qué? Porque entiendo Dios me hizo entender A mí Que yo no me debo De la policía Sino me debo A Dios A Él Solamente a Él Y uno tiene que estar Con Dios Primeramente Con su familia Y estar Buscando la forma De entretener La mente Si la policía Un día quiere Amén Si un día no quiere Amén Pero tenemos que estar Pendientes Que un día No vamos a ir de esto Listo Esa es palabra Ahí está palabra Pero ese Ha hecho mucho daño A la policía También ese coronel Así como usted lo ve Mucho daño A la policía También Ahí hay un Dios Te lo ve Hablando a Él Mencionando a Dios Pero con todo Lo que ha hecho Dios la está Cobrando ahora Ese que ustedes Ven a Él Dios es justo Dios sabe Lo que hace Y todo Se paga Aquí en la tierra Es aquí Que se paga Todo Antes de usted Partir Hacer más allá Con eso Le digo Todo Dios no se queda Con sus hijos No Dios les cobra Aquellos Malvados Que hacen injusticia En esta tierra Feliz sueño Hasta mañana Si no Que No Ahí